A la nanita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecilla que hay porres, clara y sonora Ruy señor que en la selva, cantando lloras Callas mientras la cuna se balancea A la nanita, nananita ea A la nanita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Vivo yo de cadera, lila en mi capullo, duérmete vida mía, mientras te arruyo Duérmete que en el alma mi canto brota, y un delirio de amores es cada nota Baja listos y fuentes, auras y brisas, respetar ese sueño Y esas sonrisas que hayan dentro de esa cuna, se balancean, que es nitito soñando, bendito sea. A-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-ea, mi Jesús tiene sueños, bendito sea, bendito sea. A-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-ea, Amigos, bienvenidos a la novena del Niño Dios, a la novena de Aguinaldo. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre de las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias, por tan soberano beneficio. En retorno de Él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por tus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, por las tened lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tengan ellos su cona y mora eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas, ¡qué alegría hemos comenzado la novena preparatoria a la Navidad! Y yo quisiera comenzar diciéndoles, ¿qué tal si yo les dijera que tengo aquí, ya en mis manos, lo que es la vacuna prodigiosa para todos, para que cese el COVID-19? Yo pienso que todos, ¿verdad?, vendrían, pero presurosos. Tendríamos unas filas enormes para recibir la vacuna que realmente nos librara de esta pandemia. Pues se me ocurre pensar que para los males de la humanidad, para la pandemia más profunda del pecado, de la tristeza, del desorden, de la injusticia, de todas estas cosas que nos hacen sufrir, de la infidelidad, de aquel mal genio que a veces nos golpea y que ahora en este tiempo hemos tal vez vivido ahí en nuestro hogar por fuerza del cansancio, de la fatiga. Pues bien, Dios nos envía, como dice bellamente el Evangelio de San Juan en el capítulo tercero, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha enviado entonces a su propio Hijo Jesús, Jesús, el Padre envía a Jesús. Y Jesús viene a la humanidad y toma carne en ese vientre limpio, fresco, hermoso, portentoso de María. Y por eso no nos cansamos de contemplar en Belén la bella escena de la cuna, Jesús que llega, Jesús que va llegando. Porque dice la Sagrada Escritura, y así lo comentan muchos grandes escritores, exégetas, que tenemos como tres venidas fundamentales de Jesús. La primera es la humilde, la que conmemoramos en Belén de Judá, en esa cuna humilde y en esa familia tan hermosa, también humilde. Luego tenemos la última venida anunciada por la Escritura. Jesús que viene con todo su poder y majestad es la venida ya para nuestro juicio, es la venida ya para nuestro encuentro definitivo. Pero hay una tercera venida y es la que vamos a preparar. Es la venida de hoy. Y la de Belén ya fue. La otra será próxima. Y Dios quiera que sea feliz. Pero esta tercera venida es la que tenemos que preparar. Por eso le estamos diciendo al Señor, Señor, nos estamos congregando en oración, en reflexión, en canto, en alegría. ¿Por qué? Porque queremos que vengas a nuestro corazón. porque queremos que este hogar nuestro sea como un pequeño Belén donde tú vengas y sanes, sanes tantas heridas que tenemos, tantos temores y miedos para que tú nos abras el horizonte como siempre lo has hecho, pero que en este año necesitamos fuerzas especiales porque ciertamente esta pandemia nos ha golpeado, nos ha hecho cambiar muchas actitudes, pero Señor, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro grupo, aquí congregado, está listo para decirte, ven Señor, ven a nuestras almas, no tardes tanto, porque tú nos traerás mucho amor y mucha gracia y nos traerás el nuevo horizonte para seguir viviendo mejor. Así sea. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunicadnos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable Hijo, para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño que me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce, Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 no tardes tanto, mi bien, a nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Oh, Adonai potente que Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Aben prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, o raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha en el cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma del niño, da al mísero amparo. Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas, a nuestras almas, Jesús, ven, ven, a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel al Nelo, pastor del rebaño, niño que apacientas, con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien, a nuestras almas, ven, 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 no tardes tanto, mi bien. Ábranse los cielos, y llueva de lo alto, viene chorrocío, como riego santo, ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce, Dios estrella, brota, flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, Jesús, ven, ven, ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano, ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien, a nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto Ven, 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 no tardes tanto mi bien, a nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona tuya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki toqui 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 tuqui o tuqui toqui toquita, apúrate mi burrito que ya vamos al llegar. Tuki toqui 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 tuqui toqui toqui tulqui a tuqui toqui toği to 말을 of entering. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video.